4, 3, 2, 1 Y ahora, Racing Sting Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y consejos Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando estamos revolucionando el mundo Y recuerden que este es su programa Con Magda, Bombi, Luis, Hugo Unpierre Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por aquí Por la grande 10.30 Y estamos también FM la 104.7 Muy buenas tardes, George Hola, hola a todos Buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos Y señoras y señores, tenemos hoy el especial Algo especial aquí, en el día de hoy, ¿verdad? Tenemos a Rafael Rodríguez, experto en seguridad Bienvenidos, Rafael Buenas tardes a todos Ay, qué short Tienes que así tener, muchachos, el turbo encendido Estamos aquí, ready para el tema de hoy Encendido, estamos en el día de hoy Bueno, señoras y señores Este fin de semanas es de mucha pasión De mucha velocidad Mucha emoción allá en Puerto Rico Donde se presenta el Festival Import de las Américas Y estamos, pero que bien contentos por eso Y, bueno, tenemos muchísima, muchísima información Tenemos una llamada Vamos a cogerla porque hoy es bien importante Bien importante Adelante, estás en el aire Hello Buenas tardes Ay, qué es esto, Dios mío Pero señor Holy Batman Me voló, me voló, me voló el tímpano ¿Qué es eso? Ay, bendito, bendito que ha ido Perdóname, perdóname, bendito que ha ido Te perdono El oyente número uno Oyente, oyente, oyente Oyente, oyente Se oyó bien, se oyó bien Se oyó, se escuchó bien Se oye, se oye Sí, se oye ¿Qué pasó? ¿Qué me tienes que decir? Cuéntame, cuéntame rápido que tienes un segundo para hacerlo Míralo, ese es el Para darle mi salud a ustedes A evolución por segundo Ok, ahí lo tienen Vea, mira Vea acá Tienes tremendo Mira, tenemos el retrato de él ahí Ahora está A él, míralo Ahí está Ay ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Se ve tú? ¿Se ve bien? Ay Ahí está Ahí está Oyente Tú me lo juro ¿Se ve? Me parece El Palenque, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Don Joyito Ah, bueno Está muy bien, joyito Don, don, don Don, don Nos vemos Nos vemos Por ahí Pero me dice Joyito, ¿oyó? Ok Nos vemos, Joyito Lo quiero gusto Lo quiero gusto Yo soy el oyente Número uno Oyente, oyente Mira que lello se ve Es el culo, peti Es el culo, peti Es el culo Es el culo, peti Bueno, señoras y señores Ahí lo vieron Ese es nuestro Número uno oyente Oye, el número uno Ah, sí Así es que Bueno Algunos personas han metido sus problemas Ahora, ahora llegan por ahí Bueno Como les dije Se celebra el festival Import de las Américas Bombi Donde Tenemos una gran representación allá en Puerto Rico Tenemos a ¿A quién? A Danani Y a Hugo Abuelo El maestro del micrófono está allá Tenemos a Danani Tenemos al Major League Tenemos al Meg Tech Representando allá Criatura Ok Damon Sheen Damon Sheen, la criatura Blue Destiny Está por allí Ok Y la silla Está llovinando Me acaban de indicar Me llamaron y me dijeron Que están cayendo unas llovillitas All weekend No Yes, sir Por Dios No queremos eso ¿Qué tú crees? ¿Habrá lluvia o no habrá lluvia? Rafael Ay Yo no quiero lluvia Yo no quiero lluvia Vamos a la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Revoluciones por Minuto Ah, esto es la lana El martillo Dios mío Bombi Bombi lo reconoce rápido ¿Qué es eso? Esto, chacho Una leyenda Ay, Dios santo Señoras y señores Le pongo a Héctor Arana Padre Padre El martillo Héctor está ahí Hola Bueno Junior también Junior está en la línea Ah, sí Ah, sí Bueno Tengo Bueno Bendecidos Que tenemos Héctor Arana Padre Y Héctor Arana Ahí Un aplauso Para ellos Bueno Señoras y señores Héctor Cuéntame Todavía Ustedes Tienen los dientes Fríos Porque se están Riendo Todavía Están gozando Y sabemos Que ustedes La pasaron Muy bien Cuéntame De esas 200 millas Que sucedió En las Gator Nationals Allá En Gainesville La semana pasada Cuando ustedes Están en todas Las redes sociales Bueno Esto fue Nosotros sabíamos Que sí Podían Correr Las 200 millas Pero fue Una sorpresa Para mí Cuando Yo oí Que Héctor Junior Corrió Las 200 millas Y A oír Eso Una alegría Un orgullo Sí A Un Vaya Lo que hemos luchado Por año Y a lograrlo Y ser el primero Fue lo mejor Que podía pasar Para el evento De nosotros Oh wow Sabemos Sabemos Oye Pero lo mejor Que les pasó A ustedes Es que se llevaron Tremendos cheques A la casa Ya la segunda vez Oye Eso Yo creo Que eso fue Lo más extraordinario Yo estoy Súpermente Contenta Con todo Con todo Lo que pasó Allá En Gainesville Pero más Cuando Nuestra sangre Verdad Sale A representarnos Y Hector Arana Junior Se lleva Y sale Con el triunfo Vamos Vamos a hablar Con Hector Te encuentra Por ahí Hector Junior Con Hector Junior Hector Sí Ahí está Creo que Están en el Tube Sí Ok Se encuentra Entrecortado Se oye Se escucha Pueden llamar de nuevo Pueden llamar de nuevo Ok 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 Vamos a tomar la próxima llamada adelante Estás en el aire Eso fue Eso fue Eso fue Hola Esto es Magda ¿Puedo ayudarte? Iván de León Con la entrevista ¿Cómo estamos? Hola Iván ¿Cómo estás? Bienvenido Iván Todo bien Oh my God Me cogiste aquí Ahora Ahí Porque estoy Teniendo Como una mala Comunicación Pero nada Ya Ya nos Escuchamos bien Bueno Señoras y señores Tenemos a Iván de León Aquí De Premier Financial Solutions Hablándonos Hoy Y sé que Tengo una Preguntita Iván Muy importante Para ti ¿Cuál es el problema Que tienen las personas Que trabajan como Contratistas independientes Y les pagan La 1099 En efectivo? Bueno Este Buenos días Primero a todos ¿Cómo están? Espero que estén bien Este Como siempre ¿Verdad? Tratamos de traer Este tema diferente Específicamente Yo sé que el programa Que tiene que ver Con raising y eso Pero estamos En un momento En el cual Este La mayoría Muchas personas Le queda un mes Para hacer los impuestos Y por eso quisimos Traer el tema Porque Usualmente Estas últimas semanas Vienen las personas Que tienen que pagarle A la EOS Cuando hacen los taxes ¿Verdad? Exacto Entonces Si hay muchas De las personas Que han venido De otros países Este Quieren Llegar impuestos Lamentablemente Cuando llegan al país Hay muchos trabajos Que son por debajo De la mesa Como nosotros decimos Con cash O le dan a una Unas de 99 Como un contratista Independiente ¿Cuál es el problemita Que nosotros Le sugerimos A las personas Si van a mantener Trabando de esa manera? El problema Que tienen Específicamente Los taxes personales Es que esas personas Terminan pagando Lo que se llama El self employment tax El self employment tax Estamos hablando De 15.3% De tus Del trabajo Que tú Que trabajaste Como contratista Independiente Le vas a tener Que pagar al gobierno Entonces Imagínese De cada 10.000 dólares Pagarle 1.500 dólares Al gobierno Ok ¿Y qué pueden hacer Entonces Estas personas Al llenar los impuestos? Eso es Eso es Bastante Pero Aparte de eso Aparte de 15.3% Estamos hablando De que tienen que pagar Los taxes regulares A base de su tax bracket Que el tax bracket Básicamente está en 3% Si llegaste de Puerto Rico Recientemente Podemos Ya una persona Que trabaja independiente Ese es el único ingreso O sea Estamos hablando De entre 25 A 52% De tu salario ¿Vale? En impuestos Entonces Lo más recomendable Es que tipo de personas Que es Lamentablemente Pues La ignorancia De las Que se adaptan A tu vida diaria A tu crédito Se puede trabajar A la base De conocer Y hacer las cosas Lo más recomendable Es abrir una corporación Muchas personas Pensarán Que bueno Tengo que Tener mi oficina Tengo que tener Mi equipo Y toda esa cosa Realmente Crear una corporación Lo hacemos exclusivamente Por impuestos No sé si ustedes Han escuchado Que la mayoría De los millonarios Tienen como 5 opciones Porque todas Todas las abren Para reducir Los impuestos Ese es el Propósito principal ¿Ok? Hay diferentes tipos De corporaciones Pero hay una Específicamente Que es la más Recomendable Que nosotros Le sugerimos Especialmente Cuando la compañía Va a generar Menos de 1 o 2 millones De dólares Que eso es Pues 95% De las corporaciones ¿Verdad? Para eso Nada Se tienen que sentar Con nosotros Nosotros Les vamos a explicar Y Y créanme Que Estamos hablando De mucho dinero En sus impuestos Ya me imagino Que las personas Que trabajan Independiente Se han dado Cuenta de esto Por eso Quisimos traer El tema Ok Y también Les quiero recordar Que ustedes Tienen asesoría De incorporación Los taxes De Puerto Rico Completamente gratis Para todas Aquellas personas Que quieran Hacer sus taxes ¿Verdad que sí? Seguro que sí Este Para eso estamos Este Como les dije Las personas Bueno Este año Hubo muchos puertorriqueños Que se mudaron De la isla Para poder ayudarlos Le estamos haciendo La planilla de Puerto Rico De gratis De esas personas Independientes La asesoría De esto De crear una corporación Completamente gratis Créanme Que ustedes van a entender Muy muy bien Porque nosotros Les explicamos Con ejemplos De planillas Para que vean Un ejemplo De una planilla De cualquier persona Es como este Exceso Employmental Desaparece Por completo Este 15.3 Que les estaba hablando Desaparece por completo Cuando tú creas Tu corporación Puede asesorarte Y tiene la solución Así que nuevamente Casi 20.000 dólares Estamos hablando De casi 3.000 dólares En CESO Employment Tax Y más Esas personas Que lo Planifica El riesgo La gente De seguro O sea Esas personas Que trabajan De manera independiente Puedan 60.000, 80.000 dólares Tienen que pagarle 10.000 dólares En Tax Y se lo pueden Economizar Completamente El 100% Arregla tu crédito Legalmente Y recuerden Que ustedes Están En el teléfono 407-440-1010 Y están localizados ¿Dónde? Rapidito Bueno Nosotros tenemos Varias oficinas Específicamente Las oficinas principales Son en Downtown Kissimme Pero tenemos También Una oficina En Holanda Y otra en Kissimme En Tampa Perdóname Nada Nos encontramos Donde sea Pero Más que nada La asesoría Siempre justamente Lo damos En las oficinas Claro que sí Que ese es el momento El sitio Más apropiado Para eso Donde ustedes Le pueden Sentarse con el cliente Le pueden hablar Le pueden explicar Y por supuesto Ustedes tienen Resuelven Los problemas Cada persona Es diferente Cada persona Tiene un problema Diferente Así que Por eso Llamen A Premier Financial Solution Donde Te solucionan El problema Y cualquier pregunta Que tenga Ellos te la van a contestar Sin miedo Claro que sí Seguro Eso Muchos de mis clientes Solamente Si nos pueden llegar A la oficina Nosotros tenemos clientes En muchos estados Nos llaman También por teléfono Por internet Y por el teléfono Por el teléfono Seguro Seguro Bueno pues Así que nada Estamos a la orden Que pasen buen día Éxito Gracias Muchísimas gracias Iván Así que ese es Premier Financial Solution Ok Con teléfono 407-440-1010 El que necesita Asesoría Por favor Llamen a Iván Ellos le responden La ayuda está Busquen la que la ayuda está Cualquier problema Que ustedes tengan Tienen 15 años De experiencia también Ok No comenzaron el otro día Así es que Premier Financial Solution Muchas gracias Iván Ok Gracias Se me cuida Gracias Próxima llamada Adelante Estás en el aire Hello Hi This is Hello This is Dave Calling From Mid Atlantic Street Outlaws Oh hi Hey Dave How you doing How are you Welcome to the show Very good Oh well Thank you very much It's a pleasure To be here You guys Got something going on Some big surprises Coming along Oh yeah I'll tell you what We're less than A month away From our season opener At Cecil County Dragway It is going to be A great show It's going to be The Mid Atlantic Street Outlaws And of course Joining us Is Delirium Motorsports And we couldn't be More excited Yeah They have the Pickup truck I think is going Right Oh absolutely We're going to have Some surprises As well We know How big and bad The Delirium Motorsports Group is But way to UC Maso run Oh okay It's going to be A great show It's going to be A first time event For us Cecil County We had used A couple of the Other tracks Cecil County Bringing us on board This year And we decided To make the season Opener and the season Closer at the same Place And we got along Got with Delirium They said Hey we'd love To join you For that season Opener And it is Going to be A fantastic show You need a lot Of imports Over there Huh We don't get A lot here So this Really excites We have a lot Of the domestics And joining us Will be the imports Not import Versus domestic Either This is going to Be one team Team Maso And we're going To show that Crowd At Cecil County What speed Is all about Yeah that's what It is That's the ticket That's get Everybody together As a team And have fun And have a great Time at the track We're going to Have our drivers Meeting the day Before that We're going to All get like A meet and greet It'll be the first Time we met All the import Drivers It'll be the first Time they meet All the domestic Drivers And everybody Involved Scott Barlin He'll be there Dwayne Morris The founder of Mid-Atlantic Street Outlaws Myself We're going to Have a lot of Fun the night Before as well But we'll Still be there On time Don't worry What about Anybody wants To get in Contact with You Any questions Or anything What number Should they Call Well the best Is get on Our Facebook Page Mid-Atlantic Street Outlaws And all Dwayne's Contact information Is right there He can call Message Email We have Instagram A lot of Ways to go To the Facebook Page And the phone Number is right There for Dwayne And he's the Guy that has The phone tied To his ear All the time Yeah I bet He does Well I hope It turns out To be a great Turnout there I hope everybody Gets together And supports Because that's What we need More people To get together And have a Great time Yes absolutely Hope everything I hope everything Goes well And thanks For calling The show I certainly Appreciate you Having us on And again Check us out On Facebook At Mid-Atlantic Street Outlaws Thank you sir Thank you very much Okay All right Thank you Thank you Thank you Have a great Thank you You too Yeah Have a great Rest of your show Thank you sir Okay Let's take Hello Buena tarde Hello 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 Si Buena tarde Hi How are you doing Hector Arana Hi Ahora si Y Hector Jr Ahora si Ahora si Welcome to the show Hector Jr Perdonen Perdonen Lo que pasó Antes Pero viro un problema Okay Hector Tell me What's going on When you see Those 200 miles Per hour I tell you What I didn't even know That that run Was gonna be That fast I When I When I Popped the clutch The bike Took off It spun the tire It was drifting To the wall I had to hang off To the side of the bike To get it back Into the center Of the track To go straight down Okay And I see the other bike On the other lane In front of me And I said You know We're just qualifying So I just wanted To make sure I could get the bike Down the track Yeah So we can Cause it's a new bike And get all the information We could So we can come back The next run And I even thought About lifting On that run And I stayed in it Cause it came back Straight And afterwards We're making a run I come around The corner And I see one of The NHRA guys Jumping up and down With the side And he's pointing But when he's pointing The other guy Is right beside me So I'm looking over At the other guy Yeah And I'm thinking To myself Oh man The other guy Just did that And then I see My dad And If he could do Car wheels He would have been Doing car wheels At that point I knew We went 200 That's the second time Right Well that was The first run And then The next day We went 201 Oh okay Oh my goodness That's a good $10,000 Right $10,000 Two times $10,000 Hector After this Where are you guys Going now Our next is North Carolina Four wide nationals Oh wow Well we wish you A lot of luck There'll be more 200 Some more 200 mile power runs Yeah 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 Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores, grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia, nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. En Power Recording Specialties utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Recording Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Power Recording Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Es temporada de impuestos. Ya hiciste tus taxes. Llama ahora al 407-440-1010. Si llegaste de Puerto Rico recientemente, podemos ayudarte. Premier Financial Solutions ofrece planillas de Puerto Rico completamente gratis. Haz tu cita ahora. Premier Financial Solutions puede asesorarte y tiene la solución a todos tus problemas financieros con diferentes programas que se adaptan a tu vida diaria. Arregla tu crédito, planifica tu vida. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación. Consulta completamente gratis. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte y buscaremos juntos la respuesta. Arregla tu crédito legalmente y para siempre. Llena tus planillas a tiempo. ¿Qué esperas? Llama ahora al 407-440-1010. Premier Financial Solutions. Llama ya. Hey, estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Wheel Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Wheel Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación, los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. Les hablo Miguel Cotto. No se refieren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Bueno, bienvenidos. Muy buena tarde, 1 y 31 de la tarde. Bueno, déjenme decirles que hubo un momento que las líneas se llenaron. Completas. A aquellas personas que me están tratando de llamar desde Puerto Rico. Por favor, queremos saber qué es lo que está pasando allí en la pista de Salinas, donde se presentan, verdad, el Festival Import de las Américas. Y queremos, bueno, queremos que nos llamen. Bueno, la línea está llena, pero they're trying to get through. You know, everybody keeps calling and keeps calling. Exactamente. Cuando tratan de llamar así en el radio. OK. En the meantime, yo les quiero decir, miren lo que están haciendo nuestros autos allá en Puerto Rico, en el Festival de las Américas, Isaías Rojas. Ayer se apuntó un 610 a 234 millas por hora y tiene un récord nuevo, nuevo récord para Isaías Rojas, el Blue Destiny. También se apunta a un 615 a 227 millas con nuevo récord personal, Damon Sheen, 621 a 222 millas por hora. El Tsunami hizo un 701 a 194 millas por hora. Oye, el Soilito, como mi hermano, oye, nunca lo había escuchado ese nombre. Se apuntó un 766 a 180 millas por hora, haciendo un nuevo récord allá en la pista. Tengo entendido que la Nani ayer enfrentó unos problemitas, ¿verdad? Pero ya hoy estuve hablando con ella y ya mismito estaban en la línea. Ellos estaban en la línea para, ¿verdad? Dar un pase a ver qué pasa. Lo que fueron a hacer allí en Puerto Rico. A partir del bacalao. La criatura, la criatura, un 695 a 150 millas. Y, oye, la corbeta Megtech 635. Así es que allá en Puerto Rico, pues tenemos mucho con demasiado. Esperemos que, pues nuestros autos que compiten allá, ¿verdad? Pues hagan un trabajo bueno, qué bueno. No, it's going to be good. Ok. ¿Qué está pasando por ahí en Orlando Speed World que tenemos hoy? Pues tenemos que, ¿no? ¿Qué estás tratando de ponerme ahí, Luis Felipe? La noticia de Team Australia. Bueno, el Team Australia, les tengo que decir que el Team Australia invade la pista de Orlando Speed World los días 26 al 28, ¿verdad? En el Sport Compact Challenge. Y bastantes, ¿cuál es la gente que viene? Rod Hart, Scott Porter, Colin Wilshire, Kelly Beats y Nikki Hurtburn. Ok. Eso es going to be good. Bueno, eso es tremendo. Saquen sus pasajes, sus hoteles con tiempo. Ya ustedes saben, se van a presentar en el Orlando Speed World. Tremendo, tremendo. Así es que, pero el momento es lo que está pasando allá en Puerto Rico, donde el festival de import de las Américas y estamos esperando la llamada de Hugo. Mientras tanto, ¿qué pasa hoy en Orlando Speed World? Bombi. Tenemos los BOP Racing Products, presenta Professional NHRAT Championship Bracket Racing. Esta noche, Point Race number four. Super Pro, Pro No Box, Pro Cycle, Junior Street, Junior Dragster, Pro Sportsman, Sportsman y Junior Dragster Novus. So, gates open at 9 a.m., 9 a.m., time trials 10 a.m., time trials 2, order 2, Junior, Pro 2, Junior, eliminations follow. So, general admission $12, children 10 and under are free. Orlando Speed World, díganos que no y van para la pista. Point Race. También tenemos las Tomers Nationals, abril 14 al 15, eso es, en el Orlando Speed World. Sí. Ok. También lo tenemos allí. ¿Qué otro evento se aproxima? Estamos ahora con el calendario de eventos. si Luis Felipe encuentra por ahí otro más oye, Import Revival esto es en Atko, New Jersey y es en los días del 20 al 24 Import Revival en Atko, New Jersey así es, hay fiebre muchísimas cosas están pasando ahora mismo perdón y pues ahí los tienen, así que pásalos uno a uno, tenemos ahí el evento de Salinas, Bomi, ¿cuál es ese? no tengo aquí bueno, de aquí yo no lo puedo ver Luis Felipe, tú lo ves de cerquita necesitamos necesitamos glasses señoras y señores ¿qué tenemos por aquí también? tenemos también ya hablamos de los Sport Campas y Sport Campas, November 3 December 2, 2018 ¿cuánto? Winter ¿cuál es el puso allá? ¿cuál es el puso allá? ok vamos a hablar de Sibring ahora yo te estuve te presenté ahorita Bombi que por segunda vez consecutiva un Ford Mustang GT4 obtuvo la victoria en Sibring la semana pasada tremenda máquina y luego pues como ustedes saben allá en Gainesville se presentaron también pues las Gator Nationals y hubo muchísimas cosas pero hablando aquí de Sibring ahí Luis Felipe tiene todo lo que aconteció allí lo vemos por ahí ok se mostró lo nuevo las 12 horas de Sibring ahí lo tienen ok bueno vamos ahora a hablar con Rafael que lo tengo aquí Rafael fíjate que te traje especialmente la semana pasada eh déjame por aquí porque te tengo una preguntita que te voy a decir me percaté que cuando hubo el tiroteo en South Florida ok murieron 17 personas y hubo otro en Maryland donde el policía actuó verdad y mató a la persona que venía al maleante vamos a hablar de eso eh no hay tanta cobertura no hicieron nada ¿qué es lo que pasa ahí? eh buenas tardes a todos este aquí nuevamente hablamos sobre temas de seguridad mira la tragedia siempre vende eh y es una forma de mantener la gente más asustada si te das cuenta en ambos eventos eh son las mismas condiciones donde había una persona con un arma de fuego en una escuela y en el segundo caso de Maryland donde el policía puede matar al tirador no se le da tanta cobertura pública como se le ha dado desde la Florida y eso básicamente es porque yo soy de los que pienso que la prensa quiere buscar la forma de mantener a la gente asustada y que no se preparen a a combatir un evento como este y no le doy un poco más de seguridad que es básicamente lo que yo trabajo oh ok perfecto vamos a continuar contigo pero tengo aquí a alguien que está tratando de comunicarse Hugo Mpierre adelante Hugo ¿cómo estás? Marta bien bien gracias señor bien estamos aquí en el festival import de la América en la pista de Salina con una pequeña llovizna que ha ocurrido en la pista ¿verdad? y está en estos momentos buscando bajar la ronda de las ocho motoras invitadas para participar en el festival import de la América todo comenzó ayer viernes con una sesión de prueba que dejó a medio mundo ¿verdad? impresionado por el desempeño de la máquina particularmente de aquellas que son del mundo de los dos casetas en primera instancia Damon Chin de Rosado Racing JC Race Cars de West Palm Beach lograron establecer los 6.21 más adelante vino la máquina de Iván de Blue Destiny Racing establecieron los 6.15 segundos estuvieron también la gente de Benham Racing un tiempo increíble y de igual manera el auto de Don Omar con Tony performance en los controles pero el elemento sorpresa de la noche y que dejó como quien dice el pie forzado para este evento fue lo que pasó con el import lab de Isaias Rojas cuando estableció los 6.10 segundos a 234 millas por hora dejando a todo el mundo con la boca abierta aquí todo el mundo diciendo papá claro y mamá entre la una estamos en estos momentos con la categoría de las motoras de la salida en estos momentos ahí lo tiene en el centro de la acción está Hugo no se oye mucho Hugo venimos el pasado fin de semana estuvimos cogiendo una dosis increíble de litro en la pista de Gainsey ¿verdad? y a la verdad que fue algo que nos impresionó sobremanera máxime cuando la gente de Arana Racing Team lograron ser los primeros en establecer oficialmente un evento de MSRI de 200 millas por hora aun cuando Eddie Kravitz lo había logrado en ocasiones anteriores en eventos especiales para la categoría Monster Motorcycle pero las primeras 200 millas oficiales en un evento de National League lo logró esto Larana Junior con su motor en la pista de Gainsville fin de semana increíble impresionó sobremanera la manifestación de las máquinas de la categoría Pro Modified habían sobre 35 autos inscritos en esta categoría con un bond spot de 5.83 segundos lo cual presagia que vamos a tener una liga Pro Modified bien constante para toda la temporada del 2018 así es Hugo así es precisamente pues lo estuvimos estuvimos hablando y diagolando y hablamos con ellos hace un ratito y hablamos con los dos hablamos con el padre y hablamos con el hijo y están sumamente contentos y sumamente agradecidos no no esta gente tiene esta gente tiene los dientes bien secos ellos no tienen tres días ellos no tienen tres días de carnaval ellos tienen siete días eso es así bueno Hugo y cuando es la próxima carrera cuando es el próximo pase como están las cosas por ahí ellos son parte de la liga de los más rápidos verdad siempre han estado en las primeras 10 posiciones pero todos sabemos que no tuvieron el respaldo de un oficiador principal por muchos años más que embargo hace varios años atrás la gente de Lucas hoy los abrazó y gracias a Dios lo ha estado respaldando sólidamente y esto pues ha garantizado el éxito de ellos como equipo de trabajo inclusive esto estuvo el placer el orgullo hemos tenido de los abrazó también lejos loco ahora mismo están él y su hijo él regresó hace poco verdad porque pasó por una cirugía pero ahora están ellos pero hace un tiempo atrás estuvieron los tres participando que eso es algo de mucho significado Ok Hugo, bueno pues Muchísimas, muchísimas gracias Hugo Sabemos que hay mucha acción allí en la pista De Salinas, donde se presenta El Festival Import de las Américas Y todo el mundo está muy contento Y vamos a ver qué es lo que traen Bueno Hugo, pues muchísimas gracias Ok Hablamos un ratito Gracias, ok, bye bye Vamos a tomar la próxima llamada Adelante estás en el aire Buenas tardes Sí, buenas tardes, hola Nani, ¿cómo estás? Mandunga, mandunga, bombea La Nani Racing Señoras y señores Una fémina representando La Florida en Salinas Nada más y nada menos Oye Nani, cuéntame, ¿cómo te has recibido Allí en Salinas Y el media, sé que tú Estabas haciendo unas fotos ayer Para un magazine muy importante En Puerto Rico Así que cuéntanos Bueno, sí, ayer le estuvimos realizando Una foto para la revista Super Compacto La próxima edición Pues la Nani va a ser la portada De la revista Que estábamos ayer trabajando Y nada, aquí bien feliz Bien contento Mucho público aquí En Salinas Y nada, como siempre Mucho amor y mucho cariño De toda la gente Ok Ok, cuéntanos ¿Cómo está el auto? Bueno, la guagua Pues todo el mundo ya sabe Por ahí que la guagua Ahora pues Tiene las capas diles Ayer perdimos Tres pasecitos Ahí Pero estamos Apretando Y ajustando Ok Buscándole la avenida De nuevo Y nada Ayer dimos Dino Anoche Hicimos 1,371 caballos Si no me equivoco Ok Este Y nada Ready para Para que nos llamen Para dar la primera Para que nos llamen Para dar el primer pase de hoy El primer pase ¿A qué hora va a ser? Porque ya mismo Es las 2 Bueno, ya Ya los portones abrieron Están corriendo ahora mismo Las motoras Ok Y supongo yo Que ya Como en unos 40 minutos Estaremos dando el primer pase Ok Fantástico Así es que Vos mí ¿Qué tienes? No, no Que para que Que se presente Que se presente La Florida Eso es La Nani sabe Cómo es Para adelante A partir el bacalao Oye Y no tan solo eso Los autos Están haciendo unos tiempos Nani Increíbles Increíbles No, la pista La pista Está bien Está en sus óptimas condiciones De verdad Está muy buena Está pegando súper bien So que Si todo Si todo marcha bien Se supone que aquí Hay ganado tres récords Ok Bueno Pues vamos a ver Si Que la suerte Los ha Acompañen Y no les digo Que bailen La danza De la lluvia ¿Verdad? Porque Eso es sumamente Privado Y es del Indio Racing Pero yo le puedo Decir que la bailen A ver si le funciona Ok Bueno pues nada Muchachos Nada Gracias Gracias Tengo la oportunidad Y los quiero Gracias por Gracias Te queremos Mucha suerte Nani Gracias Bueno Esa fue la Nani Directamente Desde el centro De la acción Allí en Están en espera Están en espera Para repartir El bacala Ya me invito Comienzan ya Porque ya abrieron Los portones Bueno Por ahí Tenemos Tenemos ¿Qué otra cosita Tenemos? Luis Felipe Quiere hablar Vamos a hablar Continuamos contigo Continuamos contigo Y después Seguimos a lo que Está pasando por allá ¿Qué tú dices? ¿Qué? Ay estos directores míos Estábamos hablando Del asunto De por qué los tiroteos Son iguales La prensa reseña Uno más que otro Básicamente la tragedia Siempre vende un poco más Hay que mantener La gente asustada Y desesperada Y es lo que estoy viendo En mi opinión personal Era mejor Sacarle más partido A la tragedia O al tiroteo Donde el policía Mató al tirador Porque se puede ver Que hay solución Y que realmente Al final del día El problema de las armas O la marcha Contra las armas No resolverá todo Y precisamente Hoy hay tremenda marcha En contra de las armas Y señoras y señores Pero yo te pregunto a ti Que tú eres el experto La gente sigue dando 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 No a las armas Pero es que No son las armas Correcto Cuéntanos Mira Están hablando mucho De las armas Y menos de las armas Perdóneme Y menos de la seguridad No se habla De registros Si te das cuenta En ambos tiroteos Aunque uno tuvo Más éxito que otro En ambos El tirador En la escuela Claro Que no entre Que no entre Ahora mismo Hoy Para darte un ejemplo Tengo un evento De música En Miami Y ahí En diferentes edificios Para proteger Porque los escuelos No hacen eso En la fiesta Sí En la fiesta Sí Una fiesta O los Y ese es mi Tienen de tener Escuelas Y pues Estoy en contra De que Tenga una preparación Porque en el caso De los maestros Yo estoy 50 y 50 Sí Porque el maestro Tiene una función Diferente Que es enseñar Que sea voluntario Y a lo menos A la hora del maestro Usar su arma de fuego Como función Puede dejarle en el carro Una gaveta Y no reaccionar rápido Y este evento Es de segundos Sí Ok Eso es muy interesante Déjame decirte No hay que no se panique La gente Es una tremenda controversia Pánico es lo más Malo que con la gente Ven la gente con alma Se vuelve Empieza a coger Hay que cogerlo suave Y si la tienes La coges así Con la punta de los dedos Tienes que aprender A usarla Por eso Así que es cuestión De rectificar Ok Bueno pues ya lo sabemos Que tenemos por ahí Bueno Mac Megan Y Robert Knight Masiva explosión Mira eso Matt Hagen Ok vamos a ver Que Luis Felipe Tiene ahí el video Eso sucede En las Gator Nationals En Gainesville Y ahí lo vamos a ver Es tremendo Oh Wow Guay mamá Ustedes ven eso Massive explosion Ya Pues fíjate que Nuestro amiguito John Forrest No se fue para el hospital ¿Verdad? Pero fíjate que Ustedes piensan La seguridad Que tiene esa gente Roll cage La seguridad Fire suit Fire glove Everything Top notch Es Super Excelente Y tienen que estar ¿No? Cogen y los botan a todos El auto se hace canto George What do you think About that explosion That's amazing I mean They're Right They're okay They're perfect Of course It's out of a roll cage Can you just imagine Boom Yeah Everything goes in pieces Everywhere It kind of reminds me Of Ricky Bobby He thinks he's on fire That's crazy I'm happy that they're okay Yeah Yep It happens all the time Bueno Y vamos a hablar ahora De la pelea de Verdejo Vamos a darle chance A Luis Felipe Ahí Fíjate Lo tengo por aquí Voy a buscarlo rapidito Verdejo dice Llegó a Puerto Rico Verdejo regresa en una tarde Que Yo no sé Una tarde Oscura El nuestro Félix Verdejo Obtiene Su Primera Derrota Su primera derrota Ok Y después Verdejo que tiene 23 ganadas Una perdida Y 15 knockouts Regresó ¿Verdad? De un Regresaba De un regreso De 13 meses Ustedes saben Que Si tú te acuerdas Un percance Tuvo un accidente En una motora Y se accidenta Y Está 13 meses Fuera del ring Bueno A todo Arun ¿Verdad? Es el presidente Bob Arm Exactamente Sopran Dice que Se le está terminando El julepe A Verdejo Ok Y es que Y él Y Verdejo Lo dejen Él tiene su Arric Márquez Que suena Y Bob Arun Dice que lo deje ir Que Cambie De entrenador Mucha gente Tiene que salir De esa esquina Él tiene que Entrenar Más ¿Qué tú crees? Yo lo vi Es un Que le faltó No estaba preparado Para esa pelea Para mí Yo pienso que Desde el accidente Verdejo No está 100% Si se fijan Se fijan En la pelea Está corriendo Para atrás Le dieron Un par de puños En la costilla Se le da aire Ya te indica Que no está 100% Ahora Lo de la política De la esquina No No me gusta Poner ese comentario Porque cuando Él estaba ganando 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 Y Víctor Nadie nunca Dio De la esquina No está 100% De su No va No va a funcionar Porque paran La pelea Bueno Para la pelea Porque te vimos mal No la costilla Estaba golpeado Ya Pero Él dice Que ya es hora En otras palabras Aaron le está dando Otro Pero Tiene que salir De su Viejo entrenador Tiene que buscar Un nuevo entrenador Para mí no Bueno Para mí Es diferente Yo lo había golpeado No estaba ready Para la pelea Y corriendo Verdejo No es Para adelante Y vamos Para encima El cuerpo 100% Porque cuando Le dieron la costilla Estaba golpeado So He's not 100% Ready to fight Don't try to fight You're just gonna You're just gonna Mess up his career Yeah You're just gonna Mess up his career You know It's not gonna work Bueno Pero él lució mal Y déjame decirte Lo condena muchísimo Pero esta es su Primera pérdida Ese es su primer Enocad ¿Verdad? Su primer Que lo obtiene Así es que Por favor No lo condenen tanto Y denle la oportunidad Eso es lo que yo creo Cuando te cae De la four wheeler Y te golpea No es fácil Eso no se va En dos o tres días Ni over You're gonna be hurt Your body's gonna be hurt Your ribs are gonna be hurt And he wasn't ready Los puños que le dio la costilla Estaba golpeado Y corriendo hacia atrás Yo Yo la esquina paraba Porque sabe Que está golpeado Pero Él dijo Que le faltaba el aire Y al faltarle El aire No se sentía con energía Perdió toda la energía Perdió el aire Y el muchacho pues Cayó Las costillas Dan hasta ahí Así es que yo Pero Pero Yo creo que Que vienen otras Y García también A los otros días Walter también Felicidades a todos ellos Pero Verdejo No se quita Él vuelve Dale en tiempo Que se recupere Para que lo vean 100% Ok Bueno Ya hablamos de Verdejo Verdad Para el 2135 Señoras y señores Espera que caiga un Asteroide en la tierra Y ahí lo vemos Gloria a Dios Wait we're gonna blow it up Arrepiéntate No 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 Look at this No Para el 2135 Se espera Bombi Si Un asteroide Del tamaño Del empate Señoras y señores Podría estrellarse Contra la tierra En el 2135 Y miren esto Ok Pero Según los científicos Dicen que esto sucede El 22 de septiembre Oye Mi cumpleaños El 25 No te preocupes No me No party No party No party Le van a caer a tiro No party Mira Pero la NASA Dice que puede Enviar un impactador De granera Ok Y ya ellos tienen Un plan Que se llama Hammer Significa Respiración Profunda Pues Es una misión Durante De asteroides Hiper velocidad Para la respuesta De emergencia Así es que Miren Aquí se habla Todo Hasta de que En el 2135 Nos vamos A extinguir Si pero Y dentro de dos semanas Ya el mundo se está acabando ¿Qué pasó dentro de semana? Ay Dios mío Ay no 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 Miren esto Es que Luis Felipe Trae las cosas mal Dentro de dos semanas I heard of that one Could you see that Dentro de dos semanas En China ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a caer? No sé No sé Chupacabra Chupacabra ¿El qué? Space Station Space Station Hecho por China Va a La atmósfera De la Tierra Pero yo pensé Tiene garantía De diez años Esos peligros Esos peligros No, no Esto Esto sucede Dios mío Esto va a suceder De verdad Esto va a suceder De verdad Ahora ¿En dónde caen Todas esas cosas? No se sabe En el océano En el océano En el océano Mira Con buena suerte He hecho la casa Oh my God Y digo el océano Sí Siempre es el océano Sí Siempre vive en el aeropuerto ¿Me van a tu ¿Me van a caer? No No Eso va a caer aquí Eso Dentro de dos semanas La estación Espacial China Toca La atmósfera De la tierra Que vamos a prepararnos Eso va a ser Una explosión A lot of Cuando llegan En el océano Cuando están Crashing Tienen Parachutes De usualmente Van En el océano ¿Tú te crees Que en esta Van a Oh my God Si se cayó ¿Por qué no sirve? Es todo Se le acabó La atmósfera Cada atmósfera De la atmósfera De la atmósfera De la atmósfera ¿Qué es lo que él piensa? Este tipo de cosas Tienen El océano Ellos van a hacer Lo posible O sea Eso es así Bueno No Eso no es así No Esta viene loca Baja Bombi Bombi Baja 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 Así es que Tienen Prepararnos Me mata Uno se hería Uno vacila Por eso llega aquí Se acabó la novela Exactamente Exactamente Bueno Tenemos dos minutos Vamos a continuar Con Rafael Algo Algo Estuvimos allí En la Impor Impor Face Off En Brown Beach Ajá Y trajimos unos videos Sobre lo que pasó allí Ah sí Estuvimos allí Desde tempranito Todo el día Filmando Ajá Ok dale Increíble Había muchísima gente Pero no tanto Como en el último show Pero había muchísima gente Impor Face Off Se hizo Concurso Concurso De bikini De sonido ¿Qué cantas? Uh Ah tú estabas también Mira este Pues claro Detrás de ti Toda la escena Import Estaba allí de nuevo Así que Estaban Nuestros Amigos Sí Estaban Sí ¿Cómo se llama eso? Tú bajas por debajo De la vara En Jamaica ¿Cómo que le llaman eso? El baile del palito Sí El baile del palito Estaban haciendo El baile del palito En cajo They had it with the cars With the car You had it With the car From the rod Ahí lo ven Todo lo que pasó En Facebook Sí que la pasamos Muy bien Ya La pasamos muy bien Este Saleado No hubo lluvia Todo Fue perfecto Como Es correcto Me están llamando No me pueden No me llamen ahora No me llamen Si se acabó El programa No me llamen Chinonino Chinonino Se acabó Chino Se acabó Después de las dos Oh Marta Gracias a Karen Por las habichuelas Ah Sí Karen Con jamón Y con todos los poderes Tremenda Gracias a ella Bueno Aquí Rafael Ya yo creo Que la próxima Pregunta La tenemos Tú sabes Quedamos hasta cortitos En el día de hoy Bueno Señoras y señores Muchísimas gracias Nos queda tiempo Para más Nos vemos La próxima semana Cuando les traemos Todo lo que aconteció En el Festival Import de las Américas Nos vemos en la pista ¡Gracias!